Casa muy bonita, esta casa están pidiendo $3.50, tiene lavadora, tiene estufa, tiene nevera, tiene piso de cerámica, tiene todos los ventiladores, tiene una oficinita, o sea, tiene tres piezas más otra pieza más, o sea, tiene casi cuatro piezas o un den. Están pidiendo $3.40 por ella, tiene un den grande, tiene un cuarto de aque para usted hacer una piscina, esta es la segunda pieza con su clóset, con su ventilador, tiene un baño que puede ser baño, este baño puede ser baño principal, o baño de esta pieza, o baño social, o sea, le da a las tres cosas. Aquí está la segunda pieza, y la pieza principal, con todo, la pieza principal, esta es la pieza principal, está espectacularmente bonita esta casa, esta es la pieza principal, con vista al lote y un cuarto de aque, donde usted puede ser una piscina espectacular, y aquí tiene la pieza principal con los dos, con los dos clósetes, el clóset del hombre, el clóset de la mujer, y el baño principal, con todo. Este es el baño principal, con todo. Llame a Sergio Jaramillo, esta casa está espectacularmente bonita, y barata, $340.000 dólares, préstamo le queda pagando $1.600, $1.700 de préstamo, piso de cerámica, tiene garaje doble para dos carros, llámenos, para atenderlos, está en un área muy bonita, es una casa que es nueva, también es Sergio Jaramillo, miren el área que es tan bonita, área espectacularmente bonita, área social, una casa muy, muy nueva. Lámenos, Sergio Jaramillo, casa número uno.